Continúan las alteraciones en las carreteras debido a los bloqueos de los agricultores franceses y hay vías como la A7, la A51, la A20 o la A1 en las que el tráfico está paralizado al 100% en diversos puntos. Las acciones de protesta ya no solo consisten en bloquear carreteras o ralentizar el tráfico, sino que además están bloqueando el acceso a almacenes logísticos y el rechazo a la competencia extranjera les ha llevado a tirar las mercancías de algunos camiones. Los sindicatos agrícolas de Ile de France han anunciado el bloqueo de las vías de acceso y salida de París. Además recordamos que el sindicato de viticultores de Laud, responsable de los últimos asaltos a camiones que tuvieron lugar en el mes de octubre, se reunirá en el peaje de Narbona, por lo que advierten de que si los camiones circulan en esos puntos podrían volver a repetirse estas situaciones. Se recomienda siempre que sea posible posponer los viajes o evitar pasar por puntos calientes como el peaje de Lebulú. El gobierno galo ha afirmado que anunciará medidas destinadas a la mejora de los agricultores. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha hecho un llamamiento al gobierno para que tome cartas en el asunto y pida al gobierno francés que lleve a cabo las medidas necesarias para poner fin a estos bloqueos y se garantice la libre circulación de mercancías.